Es una simple discusión acalorada que se exageró porque nunca existió una trompa, simplemente... Pero las ganas no faltaron seguramente. Las ganas, las ganas, me sobraron. Recientemente se viralizó una noticia en la que se aseguraba que el actor se había ido los golpes con el presentador deportivo Carlos Alemán. Hoy Mauricio cuenta lo que sucedió en realidad. No, yo estaba, él llegó. Yo estaba en la fiesta, pues yo leí la mano a todos los que llegaron, porque llegaron muchos personajes bacanos del fútbol de nuestro país. Llegó él, como te digo no lo conocía. Le estiré la mano, me la dejó estirada y me miro a los hoy, me respondió con una vulgaridad. ¿Cuál? Pues te la quiere sacar toda a cuadra. Bueno, realmente le costeño. Entonces, normalmente en la costa, tú ales p***, es pa' mayores. Pero cuando te la hice una vez, bien. Dos veces, bueno, el ma está, no sé qué tiene el ma, pero el ma está raro. Tercera, cuidado. Y ya la cuarta con señas, ya no aguanté. Pero no hubo trompado, o sea, fue una discusión. Le ofrezco disculpas a Eduardo Luis, porque yo no le ofrezco disculpas al que me ofende. Eduardo Luis, si lo ofrezco disculpas, porque era su cumpleaños y yo no se lo quería embarrar. Pero papi, no le busquen a Cujar. Cuando son vainas negativas, hay tanta vaina negativa, como loco, en Colombia, que agregarle una piquiña ahí no aguanta. Antes yo dejé las vainas así, papi. En Colombia el chisme dura cinco días. ¿Te lo encuentras hoy, mañana? Mucho gusto, ¿cómo está mi hermano? De pronto ni se acuerda de mí, porque el hermano llegó tan bien. Y no vales tanto. Papi, o sea, míreme. ¿Usted cree, señor Ariel, que yo valgo? La obesidad es algo muy triste. La gente, si se diera cuenta, lo que sufre un gordito es de toda la vida. No creo que se burlarían ni le harían bullying a ninguno. Porque realmente, pues, como todos, somos seres humanos que sentimos demasiado. Y a veces no somos hasta ni culpables, porque la contextura ha sido así, es de pequeños, o por herencia hemos sido gordos. Pero verlo en la calle, ¡ay, gordo! ¡Ay, no sé qué! Que las ofensas más grandes sean gordos, HP, porque ese es el prefijo que le van a poner siempre a tu forma de ser cuando te quieren ofender. La obesidad genera cientos de problemas. El actor Mauricio Cujar se encuentra luchando contra esto. En las próximas semanas deberá ingresar al quirófano. Estoy pensando ahora mismo 108. Pues, estuve en una dieta, todo el mundo supo, de ahí salió el no sé todo también, que ya había rebajado, pues, tomando agua entre comidas. Llega a un punto en que ya no bajan más. Entonces, ya llega la parte científica. Y es una oportunidad muy grande que se atraviesa en mi camino para quitarme unos kilos de enzima, de grasa, que de pronto en la salud no estaban como tan bien, estaban afectando un poco mi salud. Y esto me ayudará a estar como más vigente y más feliz, sobre todo, sonreírle a la vida, que solo hay una. Yo, hace muchos años, pesaba 160, me hice la operación de la sleeve, bajé, pero volví a engordar. Porque nunca se supo la causa y la comida muy bacana. Entonces, no tuve el cuidado y volví a engordar. Por eso estamos acá y pienso que es una oportunidad muy grande que no voy a desaprovechar. Y en estos momentos, lo bueno es que no me voy a operar inmediatamente porque tengo que tratar algo que me salió alto. Entre ellos, unas bacterias que todo el cuerpo humano tiene, pero algunos las tienen más altas y te afectan más. Y el azúcar, por ejemplo. Entonces, ya comienzo metabólicamente un tratamiento para mejorar todo y estar 100% para hacer más pinta para ustedes. Ey, gordo, te estoy llamando para que vengas, oíste.